Sí, es una idea. Se ha pensado en poder estar a cargo de o estudiar algo relacionado con lo que puede ser el director técnico, pero como le dije a tus colegas, yo creo que no me quiero aventurar a nada. Lo principal hoy en día, mañana tenemos un partido muy importante. Nuestro último partido de la fase regular, la cual necesitamos ganar para meternos a la fase final. Yo en lo personal me siento muy bien. Como siempre lo he dicho, en mi carrera confío mucho en mis capacidades, en el equipo. Creo que es importante darle la confianza al equipo para este partido tan importante que tenemos el día de mañana. Desde que regresé acá a la ciudad, al equipo, es solo alegría, creo que ver a la niña desarrollarse, ir creciendo, tener el mismo escudo que yo, la verdad que para mí es algo importante. Yo creo que más para ella, más para ella. Yo las veo, las vengo a ver a entrenar y veo cómo crecen, veo cómo disfrutan, veo cómo se van desarrollando ellas. Y la verdad que eso me tiene muy contento. Creo que yo siempre he sido un agradecido de todo lo que me ha dado la vida. Y que me ha dado la vida.